Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy África. ¿El día de hoy qué os traigo? Pues ya sabéis que yo los lunes estoy intentando hacer reseñas de productos o vídeos de productos coreanos y claro, es que tengo aquí un montonazo de bases de maquillaje coreanas tipo Cushion que están sin abrir, porque esto está sin abrir y he dicho, oye, pues mira, hace tiempo que no haces un vídeo de maquillaje, pues coge y enseña el acabado de una de las bases de maquillaje de tipo Cushion y ya lo vamos comentando un poquito. Antes de comenzar el vídeo yo tengo que decir y tengo que ser sincera, y es que yo no soy maquilladora profesional, no veis una técnica perfecta de la aplicación o de la reaplicación, simplemente yo soy amateur, a mí me encanta el maquillaje, todas las cuentas que sigo aquí en YouTube casi todas son de maquillaje y me gusta muchísimo, ¿no? Y también me gusta maquillarme, aunque reconozco que últimamente o que cada vez lo hago menos. Aún así, creo que este formato tipo Cushion a mí me encanta para pieles maduras. Vamos a encontrar tintas, opiniones, si tienes manchas, si no tienes manchas, para todas las personas que me estéis viendo, creo que es evidente que no llevo nada de maquillaje porque lo quiero hacer la reseña aquí en vídeo. Lo que sí que me he hecho son las cejas y el maquillaje de ojos, pues más o menos lo que yo sé hacer, ¿no? No sé, es que hace tiempo el tema del maquillaje de ojos es un poco de práctica, cuando pierdes la práctica y de repente te tiras un tiempo sin maquillarte de según qué formato, ¿no? Y luego vuelves a maquillarte, es como que parece que se te ha olvidado todo y que todos los maquillajes son desastres. ¿Qué reseña hoy os traigo? Pues mirad, la reseña que yo tengo es de la marca de Saen, se llama, bueno, no sé esto en qué idioma lo tendría que pronunciar, pero yo lo voy a leer, pone aquí Saemul. Saemul es la marca de la base de maquillaje, en concreto mi formato se llama Aqua Glow Cushion, y decir Cushion, Aqua Glow Cushion. Hay otra, que el formato creo que es de color como azulete o verde o algo así, pero bueno, yo el que tengo es este. Su precio en Holse son este, que yo tengo, no el recambio, sino este, son 14 dólares, que al cambio de moneda no sé, tal vez 12 euros aproximadamente. Si compráis solo el recambio siempre va a salir mucho más barato, esta como va con el espejito y todo, pues es un poquito más cara. Cuando digo recambio me refiero, y como aquí tengo unas cuantas de bases, estos serían recambios, ¿de acuerdo? Estos serían recambios que yo, pues sí, compré dos o tres que salían muy bien de precio, porque yo no lo compré este precio, lo compré un poco más barato, decidí comprar la caja entera, pero bueno, que sepáis que también lo podéis comprar así, que normalmente, o por lo menos los coreanos, lo que hacen es que llevan la esponja y el recambio. O sea que realmente tampoco necesitas el empaque, pero bueno, si tú eres de viajar o te lo quieres comprar así, pues te lo compras y ya está, ¿quién soy yo para decirte lo contrario? ¿Qué pasa con estas bases de maquillaje? Pues es el tipo de formato de bases de maquillaje preferido por las coreanas. ¿Esto qué quiere decir? Al ser bases de maquillaje coreanas, quiere decir que las tonalidades que vamos a encontrar, pues no son muy oscuras, por lo que si tú tienes una piel triqueña o tienes una piel o la tez es un poquito más oscura, que no eres tan blanca como yo, es posible que no tengas tu color. Y a pesar de ello, yo estuve cogiendo los colores más oscuros y se me quedan incluso muy blancos. ¿Por qué? Porque es un maquillaje que está enfocado para ellas. Luego, otra cosa, como ellas le dan tantísima importancia a la protección solar, por lo general, por lo general sí, porque estas que yo tengo aquí, esta por ejemplo es una esencia, ¿eh? Todas tienen factor de protección 50 y casi todas tres sumatorios, que está muy bien. Muchas veces me preguntáis, oye África, ¿y cómo me puedo reaplicar de alguna forma lo que es la base de maquillaje? Pues eso es súper sencillo. Si te maquillas, pues con este formato de base de maquillaje puedes reaplicarte lo que es la protección, en el caso que te guste. Yo, en mi caso, mío particular, personal, a mí no me gustan las bases de maquillaje que lleven protección solar. ¿Por qué? Porque utilizan un tipo de filtro que no es el que yo utilizo. Ya sabéis que yo soy de filtros físicos. Por ejemplo, me veis ahora, ahora le daré al zoom, llevo el filtro de Alma Secret, ¿vale? Protección solar de Alma Secret, que es la que a mí me gusta. Me gusta ese tipo de formato. Si le meten protección solar a esta base de maquillaje va a llevar otros ingredientes que para mí son innecesarios, ¿no? Pero bueno, que eso ya son cosas muy particulares mías, son opiniones mías y que no tiene por qué ser compartido contigo. Pero que está muy bien que en el caso de que tú seas una persona que no sabes cómo reaplicarte, pues una forma muy maja es esta. Luego también me gusta este formato de base de maquillaje porque para pieles maduras, para mí, es lo ideal. No suelen tener una gran cobertura, o sea, lo que hacen es como darle luz. Claro, algunas le dan luz y otras parece un foco. Bueno, lo digo que parece un foco porque esta la he probado una vez. ¿De acuerdo? Una sola vez. Quería probarla más o menos, pues como yo no soy profesional, yo no sabía cómo iba a terminar el rostro, pues decidí probarla una vez, pero bueno, que lo sepáis. También lleva muy poca cantidad, 15 gramos. O sea, 15 gramos es poquísimo. Normalmente una base de maquillaje que puede llevar 30 gramos, 30... Sí, sobre los 30, 25, 30, 35 gramos, esto solo lleva 15. Pero también es cierto que necesitáis súper, súper poquito producto. ¿Cómo es el empaque? Pues el empaque viene en la cajita, que se abre súper fácil. Lleva un plastiquito que ni siquiera se lo he quitado. A lo mejor ahora para haceros el zoom de cerca os le quito el plastiquito, pero bueno, lleva un espejo para poder reaplicarte muy bien. Lleva su esponja, que como podéis estar viendo la he utilizado ya solo una vez. Y cuando abrimos la cajita, todos los coreanos siempre tienen mucha obsesión por lo que es la protección. Todo viene súper bien protegido, también os lo digo. Y lleva esta pegatina. Y aquí se ve claramente lo que es la base de maquillaje. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a darle al zoom para que lo veáis evidentemente un poquito más de cerca. Así ya pues las personas que os gusta criticarme, os doy motivos para que me critiquéis. Pero vamos, que a mí me da igual. Y os voy a enseñar lo que es el acabado. Esta base de maquillaje se supone que es glow. Glow quiere decir que le da un efecto como luminoso. Si a ti, por ejemplo, no te gusta este tipo de formato de base de maquillaje porque tú ves que la piel se te queda un poco grasienta, yo la tengo grasa sensible, pues puedes siempre matificar el rostro con algún tipo de polvo para sellarlo. Es mi consejo. Os voy a enseñar el producto, voy a darle al zoom y vamos con ello. Que sepáis que estas luces no me favorecen nada. El fondo no me favorece nada, os lo digo en serio, pero bueno. Para aplicarme la base de maquillaje voy a coger la misma esponja. Y ya os digo que la he utilizado una vez. Vamos a ver qué color tiene porque yo soy un color súper, súper clarito. Me voy a dar un poquito esto hacia adelante porque no voy a utilizar el espejo. Y vamos a ver... ¿Lo veis? La forma de reaplicación de la base de maquillaje suele ser a golpecitos. Huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien, es una crema. Huele muy bien, es una crema. como podéis comprobar la base de maquillaje es mucho más clara que mi tono de piel o sea yo necesito por lo menos un par de tonos más oscuro el color el tono es el número 2 y deja un efecto que sí que es cierto que es muy low a mí personalmente no me gusta el efecto ese tan solamente low porque porque tengo pero esto es que a modo mío personal porque porque tengo la piel grasa entonces me da la sensación cuando me veo el rostro así que la tengo muchísimo más grasa y no me gusta entonces yo suelo tirar de unos polvos que para matizar un poquito lo que es el rostro ahora mismo estoy con la combinación de dos que es de la marca essence no sé no me preguntes porque no voy a aplicar ni corrector ni nada para que veáis el acabado final el que voy a utilizar este essence que es este de aquí aparte lo tenía y sin abrir ni nada es el color banana este y luego me gusta por darle un poquito de color a la mejilla utilizo el de la misma línea que es el pitch vale así que qué voy a hacer pues con una brochita no voy a aplicar ni corrector ni nada os lo voy a enseñar voy a primero el color banana y ahora por darle un poquito más de color voy a coger el pitch y me lo voy a aplicar en la frente para darle un poquito de color en la nariz en la barbilla en las mejillas no sé si se apreciará o no en cámara verdad como un poquito de color bueno una vez que haya terminado el maquillaje ahora ya así que si os puedo dar mi opinión y sobre todo lo que yo experimenté la otra vez es una base de maquillaje que está muy bien para llevar en el bolso está súper bien para para mí para una piel que sea seca o muy seca te va a encantar porque la sensación de hidratación la verdad es que es maja no se nota para nada pesada si tienes la piel grasa si no te gusta ese efecto tan sumamente glow pues siempre puedes tirar para de polvos para matizar un poquito el rostro pero ojo ojo porque vas a las dos o tres horas por lo menos en mi caso sí que empiezan a salir como brillos entonces depende de tus gustos y cuál sea tu acabado final te puede gustar o a lo mejor no te puede gustar a mí sí me gusta mucho a mí sí me gusta ojo con los polvos con lo que selláis después el maquillaje en el caso de que no te guste tanto glow vale porque sí que es cierto que te pueden salir como brillitos pero no tiene para nada cobertura ya habéis visto esto no tiene para nada cobertura parece más bien como si fuese un agua con color pero el acabado que deja es muy a mí sí me gusta es muy muy bonito y yo por ejemplo pues esta sí que la voy a gastar claro que la voy a gastar porque sí sí que me ha gustado incluso para las reaplicaciones va bien pero ya he visto que este que yo tengo aquí que es el número 2 es un color súper blanco muy blanco he tenido que tirar de polvos bronceadores que a lo mejor ya veremos hay veces que me miro después me edito y digo madre mía vaya brochazo que te has pegado ahí te has quedado a gusto hija pero sí que me ha gustado mucho el acabado y creo que oye que merece la pena el otro formato creo que no era este que era que era oil free o como libre de aceite es una cosa así el caso es que si te ha gustado por favor el vídeo no olvides darle al like os quiero muchísimo y que si te os quiero y no pasa nada pues que nos vemos en el vídeo de mañana un besito muy grande a todos chao